Y bueno, aquí es el segundo día de feria, muy emocionada, como le estuve diciendo al otro medio de comunicación que estuvo con nosotros conversando. Feliz y agradecida con ustedes por el acompañamiento que nos han realizado durante todo el año. Hago llegar mi agradecimiento a los dueños de la radio. Muy emocionada se me nota porque fue el último viernes que estamos todos juntos, en el sentido de cerrar un año bastante difícil para el centro de entrenamiento del emprendedor. Con el acompañamiento de la Municipalidad y la Secretaría de la Mujer, creo que la hemos remado todo este 2022. Y fue un éxito, podemos así decirlo, porque luego de la Navidad ni nosotros no nos esperábamos la venta. Y también el reporte de anoche, que me dio mucha más fuerza para estar el día de hoy. ¿Tienen un resultado de lo recaudado en la fiesta de Navidad? En la fiesta de Navidad se llegó a 15 millones. Se llegó a 15 millones, estuvieron más de 38 emprendedores. Ahora estamos en las mismas, no solamente de los emprendedores de la ciudad de Villarrica. Están de Itapé, de Itaugú, de Coronel Martínez, de Tevícuarú. Abrazamos también, ahora pasamos un poco Eusebio Ayala, porque estamos con emprendedores de Asunción también que se adhirieron a la feria tan linda de nuestra ciudad, la ciudad de Villarrica. Y esto se debe al trabajo en conjunto que se realiza con la municipalidad a través del CED y la Secretaría de la Mujer. ¿Es algo similar entonces también ahora para que la gente pueda llegar a comprar los productos de los emprendedores y tengan un buen resultado también de las ventas? Sí, queremos duplicar lo que fue anoche, porque según reporte de anoche ya se estaba sobrepasando los 6 millones de guaraníes. Queremos llegar a pasar esos 15 millones y yo creo que hoy se va a estar dando esa oportunidad, porque desde muy temprano los medios de comunicación están informando de dónde estamos, qué tenemos. Entonces ya la ciudadanía se acerca y de a poco yo creo que se van a ir. Siendo habitué esta feria en el 2023, si Dios y la Virgen permite, vamos a seguir trabajando con esto. Y bueno, la salud, el trabajo y el bienestar es primordial para nosotros en este momento, así que vamos a estar en la lucha cotidiana con ellos que cada día se van sumando más, ¿verdad? Bueno, ¿qué puede encontrar uno en la feria de emprendedores, licenciada? Tenemos todo lo que es artesanía nuestra, artesanía innovadora, tenemos ropas, calzados, herrería artesanal, tenés en el sector gastronomía, ensalada de fruta, todo lo dulce y salado, tenés frutos secos, tenés todo lo que sea accesorios, billutería, productos de limpieza, la parte de viveros, cactus y suculenta. Yo creo que muy buena clasificación de estos rubros, ¿verdad? Porque no están todos encimados, sino que están en diferentes mesas, ellos están con sus zapatillas bordadas, con sus accesorios, joyería, billutería, muy, muy linda feria. Y hoy se suma también los independientes que son de la Secretaría de la Mujer, de la doctora Cintia, con quien estamos, como te dije, trabajando todo el año. Creo que es merecido también el aplauso para ella, para el señor intendente, que nos acompaña en todas las actividades, que nunca nos dijo no, por el espacio público, siempre respectivamente solicitando por nota el espacio, por fecha, hora y cómo corresponde el cuidado de los toldos. Así es, bueno, el día de hoy, ¿hasta qué hora están? Hasta las 22 horas queremos estar y mañana ellos cubren la cámara del supermercado, como broche final en la ciudad de Villarrica, y el resultado les tendría yo, de lo que fue la recaudación del año, el día martes. Ya después de año nuevo. Ya después de año nuevo, lo que fue el cierre del 2022. Muchas gracias, licenciada, y bueno, muchos éxitos y que tengas un venturoso 2021. Igualmente para ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, porque sé que el esfuerzo de ustedes que están por la calle es inmensa, y bueno, agradecido por informar siempre el trabajo que viene realizando el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Yo creo que mi cargo sigue en pie, gracias a los informes que ustedes vienen dando a lo que son, dar a conocer que uno está trabajando, que estamos mojando la camiseta, y eso se debe a ustedes también. Este éxito del 2022 se lo dedicamos también acá, a medio de comunicación que nos acompañó, y a los cronistas que no nos abandonaron los viernes, que siempre están dispuestos a acompañarnos, a entrevistar a nuestros emprendedores, a que ellos se conozcan, que es lo importante, y a través de ustedes, la ciudadanía, tenga conocimiento del trabajo que realizan ellos dentro de la ciudad. Muchas gracias y feliz 2023 para ustedes, bendecido, en nombre de Dios y la Virgen, que nos dé salud y trabajo. Gracias. 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 Gracias.